¿Tenés unos niños sueltos? No, hijita ¿No? Bueno Déjame que te diga, porque pasé una cosa terrible ¿Sí? ¿Qué pasó? Me robaron el celular, no lo tengas así ¿No? Me lo arrancaron de la mano Mejor que no te lo vea No, me voy para aquel lado el coso Que no te lo vea Gracias, muchas gracias Fue una moto con silenciador arriba de esta vereda No, no te puedo creer Podés escuchar las motos Bueno, igual con un pedul, por ahí no se lo acercan Sí, se les va a complicar un poco, me parece Te digo que a partir de esa nota pensé O hay que estar armado en este país Pero no tiene mucho sentido que hoy en día te roben el celular Porque ahora están todos registrados No, no, pero me parece demasiado Pero no te da tiempo ¿Cómo te da tiempo? Ah, no, dame los pies No, no te paranoyqué Yo viví en la época militar en La Plata estudiando abogacía Había militares y policías en la calle Y nunca me robaron nada Después me pasó a la democracia Perdón Me dieron viva a la comida Para mí es verde Descés, puedes armar ¿Les quieren escribir para la democracia? Puedes armar 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 Lologie Puedes armar Puedes armar Gracias.